Preferiríamos pues como nuestro himno sagrado dice, morir antes que esclavos vivir, morir antes que esclavos vivir. Por esa razón, analizando a profundidad, con mucha responsabilidad, nos vamos a pronunciar de acuerdo orgánicamente, de acuerdo a las reuniones posteriores con nuestros presidentes de todas las cooperativas. Y no irresponsablemente, como alguien se ha pronunciado, indicando el apoyo total a esta situación que es totalmente maligno, venenamiento al pueblo boliviano. Estamos como sector y también como ciudadanos debemos preocuparnos. Por eso, este proyecto que querían promulgar para volvernos otro Cuba, otro Venezuela, y eso jamás vamos a permitir. El quien habla, conoce por demás nuestro sector del cooperativismo minero.